Bueno chicos, vengo aquí al canal a hacer el primer challenge de la historia de mi canal de YouTube con Carlota, que es una compañera de baile. Así que vamos a hacer una primera parte que va a estar en mi canal y la segunda la vais a poder ver en el suyo. Así que tiene un montón de vlogs y cosas, suscribiros y echáis un vistazo. ¿Cuentas tú de qué va el challenge? No. Bueno, este challenge lo pusieron, bueno, se está ahora muy de moda y tal. Y trata básicamente de ponernos los cascos en plan con la música súper alta y la otra persona tiene que adivinar lo que está diciendo. Vamos a hacer... ¿Cuántas rondas? ¿Tres o cuatro o cinco? No lo sé, cada ronda que tiene una frase. Claro. ¿Cuatro cada una? Vale, cuatro rondas. Me voy a perder estrepitosamente, pero no pasa nada. Y pues eso, vamos a hacer cuatro frases cada una y a ver quién gana. Guay. Dios mío. ¿Me oyes? ¿No? ¿Has dicho me oyes? Sí. Vale. No digo una mierda, ¿vale? O sea, que voy a gritar mazo. El perro de San Roque no tiene rabo porque... A ver, despacio. He escuchado el miedo y que se joda. Otra, venga. El perro... El perro... El perro... De San Roque... De San Roque... No tiene rabo. No tiene rabo. Porque Rajoy... La de hoy... Los... Re... La última ya, ¿eh? Soy malísima en este reto, ¿vale? Con los recortes se lo ha llevado. No sé qué, se ha enfadado. Es imposible, ¿vale? Más o menos. En plan... Porque Rajoy con los recortes se lo ha llevado. ¡Joy! Ya podía decir a Rajoy, ¿sabes? Que era la de hoy. El caracol y yo. No. Se ha enfadado. Que sí, que ha sido un poco larga el recerto. Es trampa. Sí, espera, que tengo que pensar en una frase. Mientras piensas. El perro. El perro. Y el gato. Regalado. Y el gato. Africano. A ver, otra. El perro. El perro. Y el gato. De al lado. Y el gato. El perro. Y el gato. El perro de al lado. Me he quedado ahí. Voy a seguir, ¿vale? Sí. Tú sigue. Jugaba. Guapa. Bueno, mira, tú habla entera y yo lo digo entero. El perro. Y el gato. Jugaron al ajedrez. Juega a no sé qué. Jugaron. 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 Vale, el perro de al lado está jugando. Al ajedrez. ¿A la zarza? A la zarza. No más fuego, ¿vale? Bueno, da igual. ¿Qué era? El perro y el gato. Jugaron al ajedrez. A la zarza. El de al lado y yo al gato. Y yo al lado. Es que la G. Claro, es como agarro. No, tú lees los labios A y ya está. No lees la G. Es súper lisa. Ay, que me veo. Qué lisa. Es que esto, sinceramente, lo veo en YouTube, con otros youtubers y tal, y me hace gracia, pero es que es súper divertido, por favor. Todos pensamos que adivinaremos las frases. Bueno, yo ya he dicho desde el principio que no, pero... Porque me conozco. Ay, qué risa, por favor. Oye, tienes la cabeza enorme. Dios, ¿por qué? Madre mía, con esto no digo nada ni de coña. Mi abuela. Mi abuela. Al correr. Alcohólica. No se marea. Vende lámparas. Lo digo en teno. Mi abuela, al correr, no se marea. No lleva bragas. Mi abuela, al correr. Mi abuela alcohólica. No se marea. No tiene brackets. Mi abuela alcohólica no tiene brackets, ¿vale? Esa es la frase. Mi abuela, al correr, no se marea. Ay, soy fan. Repita, repita a mí misma. El móvil. El móvil. Se le rompió. Se le rompió. Se le rompió. Y el chico se suicidó. ¿El móvil se rompió y se tiró un pedo? Se le rompió. De la... Se le rompió. Se romp... De la rompió. Se... Se... Le... Da igual. El móvil no sé qué. Se suicidó. Se suicidó. ¡Ah! ¡Ah! ¡Se suicidó! Vale. Tres palabras. Se la rompió. Se le rompió. Vale. ¿Y el chico? 25. El móvil... Se le rompió. Se le rompió y se suicidó. ¿Y el chico? ¡Saltó y se suicidó! ¡El móvil se rompió! ¡Saltó y se suicidó! ¡Cesa! ¿Y el chico? A ver. El hombre... El hombre. El móvil se le rompió. ¡Saltó y se suicidó! ¡Saltó no! ¡Saltó no! Me... Bueno, no da igual. He perdido. Es que... Ha sido buena. Me la has repetido muchas veces. Pero... Por Dios. Es que... ¿Sabéis lo raro que es? Que no te oigas la risa. Es como... ¿Sabes? Que estás produciendo un sonido pero no tienes ni puñetera idea de qué, ¿sabes? Ay, vamos cero cero las dos. Somos muy malas de esto. Ronda 3. ¡Tarán! Y la cabeza enorme de Carlota. Soy inteligente. El mejor... Twerk... Del mundo... Lo hace... Mi perra. El dolor duele del buzo. Mejor... El marrón. Twerk... Del mundo... El mundo... Y... ¿Lo hace bien? Mi... 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 Perra... Perra... Rrrra... Pela... Rrrra... El mejor... El pelo... Mejor... Me corto... Me... Pepe... La última ya, ¿eh? Me encanta esta conversación. Sí. No me estoy enterando de nada. ¡Apare la música! Mundo... De... Mundo... 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 ¡Sí! El mejor... Twerk... Del mundo... Lo hace... Lo hace... Mi... Mi... Perra... Pez de sal... Perra... 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 Sí, sí... Le ha costado... Bien... He escuchado de todo... Esta vez... Y porque se ha parado... Un segundo de la música... Y ha dicho... El mejor... He sido... El mejor... ¡El mejor corcho! Mis frases son la peste... No sé qué he dicho... Hablaba con ellos... No... 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 Me... Abanico... Con una revista... Nada, nada, nada... Otra... Me abanico... Con una revista... De ciencias... Me abatió... Con una... Pista... De cerezas... Me abanico... Me abatió... Me abanico... Me apartó... Me... Abanico... Me... Abanico... Me abanico... abanico me abanico me abanico abanico te abanico me abanico me abanico me abanico con una revista de ciencias ciencias vale estoy ya le estamos pillando el truquito te das cuenta de que es la última ronda esta es la última guay voy a ser cabrón a que lo sepas mis dedos mi santo mis dedos parecen carne picada después de tocar la guitarra has dicho adivinanzas no parecen me hacen pa pa de de parecer en el plan parecen mi pelo me hace parecer chandelier carne mis dedos parecen carne picada adivinanza después de tocar la guitarra después de tocar durar todo todo tocar todas después de tocar la guitarra después de tocar la guitarra después de tocar la guitarra mis dedos parecen no sé qué después de tocar la guitarra carne raíces carne carne sí carne sí sí picada picada sí me hace más ilusión a mí que la adivine que a ella en baile parezco un pato mareado pato mareado sí, ¿no? vale en baile parezco el parque parque el parque tiene un pato mareado el palet baile un pato mareado vasca parezco como un pato mareado me dio me dio un pato mareado sí, size es un pal reporting EL BAILE el EN BAILE ELE BAILE el baile el baile el baile él baila él baila con pato mareado En, 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 en Perdió, pare, bailó, pa, de, co Válido, pare, co Me rito, estas son demasiadas oportunidades que me estás dando Yo te he quedado fácil, eh Parezco, era difícil, casi, casi He ganado Yo creo que también has tenido paciencia, lo damos Hola chicos, esto ha sido todo de la primera parte Ahora tenéis la segunda, que no sé cómo va a ir En el canal En el canal de Carlota, que os dejo por aquí Tiene un canal de vlogs y tiene un canal de baile Así que así veis cómo baila y todo lo que hace Adiós chicos, chao